Si tienes nuestra tarjeta de puntos, añádela a la app y disfruta de todas sus ventajas. Es muy fácil, solo has de registrarte correctamente y responder al mail de confirmación. Una vez hecho, tienes dos maneras de añadirla, introduciendo el número manualmente o mediante la opción Escanear tarjeta. Ya tienes añadida tu tarjeta de puntos. Podrás consultarla siempre que quieras pulsando en el icono superior. Y si quieres activar los tickets digitales para cuidar el medio ambiente, activa el botón de la parte inferior. ¿Has visto? Tan fácil como descargarte nuestra app.